Son las series mundiales que obviamente empezamos ya la competición tenemos cuatro series ahora las dos de dubai las dos de españa muy seguidas y luego pues ya ahora se ha comunicado la que se ha pospuesto la de hong kong entonces no sabemos si aparecerá otra en el calendario por tanto creo que las cuatro primeras series van a ser determinantes en la clasificación y con el nuevo formato que van a hacer y luego pues ya en el mes de junio tendríamos la clasificación para el mundial de sudáfrica en septiembre que estamos pues un poco esperando todavía a ver cuál es el formato de clasificación por suerte tuvimos la actividad en francia hace unas semanas el training camp que hicimos tanto con francia túnez y irlanda que sirvió sobre todo para juntar al grupo la verdad es que ese ha sido el único momento que hemos podido juntar a todas las jugadoras porque pues el contexto femenino español a nivel de alto rendimiento pues conlleva que todavía no tenemos suficientes jugadoras pues para poder estar los dos las dos selecciones y por tanto tenemos que compartir jugadoras y que las jugadoras pues al final jueguen con la selección española las dos disciplinas y entonces pues eso es un hándicap importante que tenemos pues también comparándonos con otros países estamos trabajando por supuesto en que el grupo de jugadores pues cada vez sea mayor es cierto que el año pasado pues pudimos hacer un trabajo con ese grupo de jugadoras de desarrollo jugadoras jóvenes que vienen ya destacando también en la liga de verdorola y ahora por suerte pues tenemos un grupo amplio la competencia en la selección pues cada vez es mayor eso es bueno los entrenamientos pues tienen mayor calidad y también pues ver un poco las jugadoras como como son capaces de trabajar en este tipo de entorno creo que todavía estamos en un paso inicial que es cierto que la competición la tenemos ya pero yo creo que los frutos un poco de todo el trabajo y si realmente podemos seguir realizando inversión sobre esto pues se verá recompensado pues en años posteriores final están todos los equipos de series mundiales hay muchos equipos que vienen de haber jugado las olimpiadas que está claro que también están en un en un ciclo de cambio hay cambios de entrenadores hay cambios de jugadoras entonces hay un poco pues expectativa de ver pues un país como pues por ejemplo australia ver cómo está estados unidos brasil que tenemos en el grupo que acaba de ganar pues el sudamericano haciendo un buen juego es cierto que el nivel allí es un poco más inferior al de las series mundiales pero brasil ha destacado sobremanera francia la hemos visto y estaba preparada para competir por tanto pues al final va a ser un grupo complicado pero bueno el alto rendimiento y el alto nivel donde hay las 11 mejores selecciones del mundo ahora vamos a ir 10 selecciones creo que es donde queremos estar donde españa quiere estar entonces el objetivo pues es sumar los máximos números de puntos posibles del grupo al ser de cinco equipos en los cuatro partidos si estamos entre los cuatro primeros pues al día siguiente tenemos la oportunidad de jugar dos partidos más y creo que ese tiene que ser el objetivo principal